2ª Semana Conocimiento de María María debe ser conocida y revelada abiertamente por el Espíritu Santo, para que Jesús sea conocido y amado a través de ella. San Luis María de Montfort Conocimiento de María El secreto que se llama María, el conocimiento de María, es un don tan grande que no es menos que la gracia privilegiada que uno recibe de la mano del Todopoderoso. El padre de Montfort es enfático cuando, hablando de Nuestra Señora, dice, María es la obra maestra, suprema del Dios Todopoderoso, y él ha reservado para sí el conocimiento y la posesión de ella. Ella es el santuario y lugar de descanso de la Santísima Trinidad. Ninguna criatura, por pura que sea, puede entrar allí sin ser sumamente privilegiada. María es el tesoro escondido y la posesión valiosa del Altísimo. Un secreto tan valioso, una posesión tan valorada, solo se comparte con un amigo íntimo y de confianza. La invitación al verdadero conocimiento de Nuestra Señora, un conocimiento profundamente personal, es nada menos que la invitación a compartir íntimamente con el Señor de la Gloria, con el Creador del Cielo y de la Tierra, una profunda y privilegiada amistad. Es vital que se reconozca que este paso en el proceso de preparación es en sí el principio de algo verdaderamente grande en nuestra vida. Ahora es el momento de conseguir construir sobre el fundamento de la gracia del conocimiento de sí mismo. Y lo que se construye sobre este cimiento es algo de un valor infinito, una relación vital y profundamente personal con María. El conocimiento de María se establece sobre el cimiento del conocimiento de sí mismo y es la obra del mismo Espíritu Santo quien nos ilumina y revela la realidad de nosotros mismos que permite el acceso al secreto maravilloso del Altísimo que se llama María. Es precisamente lo que uno ha aprendido sobre sí mismo por la luz del Espíritu Santo, lo que será el punto de contacto para iniciar la relación personal con Nuestra Señora. Hemos descubierto que sin la gracia de Dios que nos ayuda y nos sostiene, no se puede hacer más que unos movimientos tentativos, torpes e inconstantes hacia el crecimiento espiritual genuino. María es la llena de gracia, no solo para ella, sino que maravillosamente también para nosotros. Entonces comenzaremos esta semana abriendo nuestra falta de gracia a la ternura y generosidad de Nuestra Señora. Como pecadores, nuestra lucha contra el pecado es constante y a menudo acaba mal. Por este motivo recurrimos a Nuestra Señora en medio de nuestras dificultades. Con todas aquellas cosas que nos seducen y nos alejan del camino de la vida, somos débiles y tenemos dificultad para mantener las bendiciones que hemos recibido. Nuestra buena intención son impuras e incluso nuestros mejores deseos de generosidad están contaminados por un egoísmo oculto y orgulloso. Nuestra Señora es la tesorería del mismo Dios y sus intenciones son siempre puras. Por este motivo aprenderemos a poner con toda confianza lo mejor de nuestra vida, bajo su cuidado, seguros de que su valor nunca disminuirá, sino que todo lo contrario, bajo su custodia, será purificado y aumentará. Al hacer todo esto, llegaremos a experimentar a María como a una madre y una reina íntima, directa y eficazmente involucrada en nuestras vidas. Una experiencia profundamente personal. Este conocimiento personal de María no depende de nuestra bondad, nuestra pureza o nuestro valor, sino de nuestra necesidad de ella y una disposición humilde para recurrir a ella. Confianza y de la generosidad del Señor que nos concede la gracia de conocerla. Y maravillosamente, al buscar a nuestro Señor y encomendarnos a ella, descubriremos que ya hemos comenzado a actuar según el Espíritu de Jesucristo. Al primero, en entregarse a la custodia de Nuestra Señora. Nuestra oración durante esta semana cambiará. La forma de oración que comenzamos durante estos días son unos movimientos vitales para la espiritualidad de la consagración de San Luis María de Montfort. Movimientos que continuamente, por el resto del proceso de preparación y movimientos que llegarán a ser una parte permanente de nuestra vida espiritual al vivir la consagración total para la que nos estamos preparando. Cambiar la forma de orar es siempre un poco desconcertante y es natural sentirse algo desubicado al principio. Es importante reconocer que lo que estamos haciendo es tomar los primeros pequeños pasos para adquirir en nuestro corazón el hábito de una relación con María que se profundizará con el tiempo y que con el tiempo producirán el fruto de una profunda confianza en su intercesión y cuidado material. El aprender a recurrir a Nuestra Señora cuando necesitamos más gracia. Encomendar a su cuidado todo aquello que es lo más importante en nuestra vida e invocar su intercesión a la hora de la tentación son elementos necesarios de la espiritualidad de la consagración. Hay una riqueza adicional en la oración nocturna de estos siete días. No se nos pide a meditar sobre Nuestra Señora sino recurrir a ella con confianza. Al recurrir a ella en la noche, cada uno debe considerar en qué parte de su vida hay más necesidad de la gracia de Dios. Hay que hacer un examen de conciencia e identificar sus tentaciones más fuertes y persistentes y también reconocer las maneras en que la bondad de Dios ha tocado su vida en ese día. En todo esto recurriremos a María con las palabras de confianza con que San Luis María de Monfort concluye una de sus fórmulas del Rosario. Ver la página siguiente. Oración a la Virgen María Dios te salve María, hija amabilísima del Eterno Padre, madre admirable del Hijo, esposa fidelísima del Espíritu Santo, templo a gusto de la Santísima Trinidad. Dios te salve, princesa soberana, a quien todo está sometido en el cielo y en la tierra. Dios te salve, refugio seguro de los pecadores. Nuestra Señora de la Misericordia que a nadie has rechazado jamás, por más pecador que yo sea, me postro en tu presencia, suplicándote me alcances de Jesús, tu Hijo querido, la constricción y el perdón de todos mis pecados, junto con la divina sabiduría. Me consagro a ti del todo y con todo lo que tengo. Te elijo desde hoy por mi madre y señora. Trátame, pues, como el último de tus hijos y el más sumiso de tus servidores. Escucha, princesa mía, escucha los suspiros de un corazón que desea amarte y servirte con fidelidad. Que no se diga que de todos los que a ti han recurrido soy el primero que ha sido abandonado. Oh esperanza mía, oh vida mía, oh mi fiel e inmaculada Virgen María, escúchame, defiéndeme, aliméntame, aliméntame, construyeme y sálvame. Amén. Al inicio de esta semana y antes de comenzar las prácticas espirituales del primer día, damos un paso de confianza invocando la intercesión de Nuestra Señora rezando la letanía de Loreto. Incluso, al hacer esto, ya comenzamos a creer en el conocimiento de ella, no solamente leyendo la lista de sus títulos, sino también reconociendo las muchas maneras en cómo ha sido la fuente de consolación, de amparo y de refugio para los que han recurrido a ella por dos milenios. Al hacer esto, recordamos cuán grande es el don y cuán increíble el privilegio de que el Todopoderoso comparta con nosotros su posesión más valiosa y su tesoro escondido, cuyo nombre es María. Si bien uno tiene la libertad de rezar la letanía como parte de las oraciones diarias, solo se requiere rezar el primer día. Al terminar las prácticas en el séptimo día, se colocan los frutos adquiridos durante esta semana en las manos de la Santísima Virgen, rezando el rosario y concluyendo con el ave Maristela. Sería muy deseable rezar el Santo Rosario cada día durante esta semana. Si no se puede todos los días, si es preciso rezarlo el séptimo día, un método de rezar el rosario según San Luis María de Montfort encuentra en el apéndiz. Y para esto quiero rezar el rosario del método San Luis María de Montfort, grabarlo y dejarlo en los videos para que siempre puedan regresar a hacer referencia al rosario. Y también rezar las letanías de Loreto para que ya siempre puedan regresar al video y hacer referencia. Y con esto los dejo para mañana continuar con el día primero. Que Dios los bendiga, soldados de Jesús y María. Los espero mañana y no olviden. Viva Cristo Rey.